Oído pueblo, si tú eres una de esas personas echadas para adelante, llegaste al lugar correcto. Y si no, también. En la edición de febrero de Revista con fama, conversamos acerca de la forma de pensar que tienen las personas que progresan. Las que no se rinden y capitalizan los obstáculos que se le presentan en el camino. Pero pilas, cuidado, no estamos diciendo que todo dependa solo de la manera de pensar. Obvio, eso hay que complementarlo con oportunidades y la garantía de nuestros derechos. Sin embargo, una cosa sí está clara. Y es que si afrontamos la vida con pesimismo, estamos derrotados. Por eso es mejor tener un optimismo realista y seguir siempre hacia adelante. Ya sabes, 10 historias en la nueva edición de la Revista con fama. Nadie se lo aprendió. Le presentan el camino. Los segles, chismes, chismes. Ahorita te cuento.